O blanco y negro, no hay grises ni peros Las cosas son serias y tratas con quesos Negocios al peso, con peso el precio Manejo contactos en el extranjero Con un número tengo todo resuelto Que no se me crucen en este sendero No se juega cuando sé que es mi dinero Nadie lo recala y siempre hay que cogerlo Grano a grano es como si hace un desierto No me importa que tenga un avance lento Si seguro no se corre ningún riesgo Si uno corre mucho puede acabar preso Y eso no, bro libre mejor No, quien dentro está demasiado a riesgo Es lo que pasó O alguien lo delató Sapos que hablan al contenedor Soy el cazador de los de boca grande No callan a golpes pues habrá que aniquilarles Son cobardes que se me esconden Siempre que alguien habla sabe cuándo y dónde Todo tiene un precio por eso responden Si hace falta invierto para que no molesten A veces lo simple puede complicarse Y hay que cubrirse para no mancharse Saber hacerlo no es una clase La universidad que lo imparte es la calle Que calla aquel que no sabe Si no estuvisteis no empiecen maldades Para abrir puertas necesitas llaves Ya lo sabes soy el sereno Soy el loco que llega al acuerdo Lo que tienes es lo que yo quiero Y lo que entrego no debes tenerlo Lo que sueño tengo que cumplirlo Lo posible es en lo que creo Si yo lo quiero siempre sé que puedo La única ayuda es la que yo me presto Y esto es fácil si le pongo empeño Cuántos más golpes me tiran más freno Los que llegan ya no me dan miedo Pero siempre hay que estar bien atento Soy el hormigón contra el cemento Estoy armado Les dejo secos en la jungla de asfalto Busco el recoveco Yo siempre buscando el recoveco Vasos de cebra Blanco y negro Sin medias tintas Os veo en el juego Códigos de barras Blanco y negro Los números de marca siempre a fuego Gin y Jan Blanco y negro El bien y el mal Cuando elijas sin miedo Black et Noir Blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro